Música Este 24 a 25 de diciembre se atendieron las siguientes emergencias De al día de impresiones el progreso se trasladó al señor Andrés García de 55 años presentaba heridas y hematomas en diferentes partes del cuerpo el según versión fue atropellado por un vehículo fantasma, se estabilizó y trasladó al hospital en el cantón Amaito se nos informó de una persona de sexo masculino de aproximadamente 75 años de nombre ignorado que al revisar esos signos vitales pues se constató que ya había fallecido posiblemente de un paro cardíaco del caserío Alcalizar se trasladó a la señora Ada Griselda Lemus Pérez de 35 años presentaba una herida cortante en el muslo de la pierna izquierda en el camino a las ánimas San Antonio se originó un incendio forestal amenazando a las casas vecinas inmediatamente se envió la unidad 500 motobomba para poder sofocar el incendio lanzando aproximadamente unos 12 toneladas de vital líquido para poder sofocarlo en el jícaro grande se reportó un accidente de motocicleta trasladando a la niña Karen Nayeli Cardona Orozco de 12 años quien presentaba trauma craneal se estabilizó y trasladó a la emergencia del caserío San Mororo también se trasladó al señor Alfredo Pérez González de 33 años quien presentaba posible intoxicación por haber ingerido botoxín y del barrio Cero Colorado se trasladó a la niña María José Muñoz Morales de 7 años quien presentaba una herida cortante en el muslo de la pierna izquierda esto le sucedió al sufrir una caída accidental en total contabilizamos 7 servicios de emergencias que trasladaron a unidades 958, 10, 20 y la unidad número 500 motobomba que se utilizó para sofocar este incendio oficial no hubo niños quemados en esta temporada gracias a Dios pues no reportamos ninguna persona quemada por el momento ¿verdad? esto pues gracias a las recomendaciones que hemos dado nosotros como institución de bomberos voluntarios para que no sea este tipo de que lamentar ¿verdad? este tipo de quemaduras pues que sufren estos niños gracias a Dios pues no se trasladó a ninguna persona esperamos pues que todo siga con normalidad para este fin de año gracias